Las falanges forman el esqueleto de los dedos. En los caballos, el único dedo que tiene cada extremidad consta de tres falanges. La proximal o cuartilla es larga y está situada entre el tercer metacarpiano y la falange media. Su extremidad proximal tiene una superficie articular que se adapta a la tróclea del tercer metacarpiano. En su cara dorsal tiene una ligera elevación para la inserción de los tendones extensores. El cuerpo de la falange proximal es alargado y más grueso, proximal que distalmente. La superficie dorsal es lisa y convexa y la palmar es aplanada y presenta un área triangular y rugosa llamada trigono de la falange proximal. La cabeza o extremidad distal está formada por la superficie articular para la falange media, superficie formada por dos cóndilos separados por un surco sagital. La falange media o corona está situada entre la falange proximal y la distal. Su superficie proximal está formada por unas cavidades articulares que se adaptan a la forma de la superficie articular de la falange anterior. En su borde dorsal hay un relieve para la inserción del tendón del extensor digital común. Su borde palmar es grueso y por él pasa el tendón del músculo flexor digital profundo. El cuerpo consta de una superficie dorsal convexa y lisa y una superficie palmar lisa pero aplanada. La cabeza o superficie distal articula con la falange distal y con el hueso sesamoideo distal. La falange distal, también llamada tejuelo o hueso del casco, se asemeja a un segmento de cono truncado oblicuamente. En ella podemos distinguir tres caras, la cara parietal, la cara articular y la cara de la suela. La cara parietal es convexa y está aplicada contra la dermis que la une a la superficie interior de la pared del casco. Se adelgaza caudalmente para formar las apófisis palmares medial y lateral, cada una de las cuales está dividida en dos por la presencia de unos surcos o escotaduras. La cara de la suela es la superficie palmar. Tiene una forma ligeramente cóncava. En ella se aprecia una línea semilunar para la inserción del músculo flexor digital profundo. Esta línea separa el plano cutáneo de la cara flexona. En la cara flexora se encuentran los surcos soleares lateral y medial, que penetran en el hueso por los correspondientes orificios soleares y forman en su interior el canal solear. Este canal encierra el arco terminal formado por la unión de los vasos digitales medial y lateral. La cara articular mira en dirección proximal y es similar a la superficie proximal de la segunda falange. Consta de dos fosas separadas por una cresta. Sin embargo, el borde palmar de esta superficie se extiende para formar una pequeña cara articular para el hueso sesamoideo distal. El borde dorsal de esta superficie se eleva para formar, en su confluencia con la cara parietal, la apófisis extensora, punto más alto del hueso donde se inserta el tendón del músculo extensor digital común. Las caras están separadas por bordes. El borde coronario, de situación proximal, separa la cara parietal de la cara articular. El borde de la suela, de situación distal, limita la cara parietal y la cara de la suela. En su centro presenta una muesca poco profunda denominada crena. En la unión de las falanges media y distal y en situación palmar, se halla el hueso sesamoideo distal o navicular. Este es un hueso alargado que articula con las dos falanges. Además de las correspondientes superficies articulares, el hueso navicular consta de una cara flexora en la que se refleja el tendón del músculo flexor digital profundo. Los rubiantes tienen dos dedos, el tercero y el cuarto completos y de tamaño considerable. Por lo tanto, en cada extremidad presentan dos falanges proximales, dos falanges medias y dos falanges distales. Cuatro sesamoideos proximales y dos distales. En estos animales, la falange proximal es más corta, más estrecha y de sección más cuadrangular que en los équidos. Su superficie articular es cóncava y está dividida en dos por la presencia de un surco. La superficie articular de la extremidad distal es convexa y también se encuentra dividida. La falange media es más corta que la proximal. Su superficie articular proximal se adapta a la forma de la correspondiente de la primera falange y la distal se encuentra también dividida en dos partes por un surco sagital. Finalmente, la falange distal recuerda en su forma a la mitad de la tercera falange de un équido, presentando una cara axial excavada y una cara vaxial convexa. Para el ángel de la espada de laOREría sencilla que es опасa de la возвращada por una menыв a luego haber unishевой programa y está dividida en dos partes por el otro. Gracias por ver el video.